Estamos con Alejandro Colón, ¿cómo te va Ale? Todo bien, Dani, ¿vos? Todo tranquilo. Bueno, contame Ale, contame qué ha sucedido en la reunión en AFA el otro día. Nada, por suerte hemos tenido lo que veníamos esperando, la confirmación que vamos a participar en el torneo. Por el momento la idea es arrancar a fin de enero, nos han comunicado. Bueno, como siempre preparándonos a lo que nos toque jugar y encararlo de la mejor forma posible. Ale, contame cómo va a ser la estructura del campeonato, ¿qué es lo que le dijeron a ustedes? Nosotros lo que tenemos es que va a ser un torneo todo contra todo, calculamos que durará dos meses, dos meses y medio, somos 14 equipos que vamos a participar de ahí. La verdad, hoy el objetivo, la idea es poder pertenecer a AFA, así que bueno, nada, meterle con lo que tenemos, que gracias a Dios es muchísimo, pero bueno, si Dios quiere vamos a estar dentro de la organización de la casa madre. ¿Puede haber más equipos que integren en ese torneo o se cerró con esos 14? Por este primer torneo se cerró en esos 14. Después dependerá de la casa, obvio, si agranda o no, queda ahí, eso ya es más tema de AFA que nuestro. ¿Va a haber ascensos y descensos o no? Bueno, quedó a confirmar, por el momento es promocional, es más que nada también verla, conocer cada uno de los clubes, cómo se va relacionando y cómo va llevando el tema profesional de lo que es un equipo en primera división o un equipo profesional. En este caso es amateur, pero a todo eso lleva hoy lo que se acaba uno ve día a día, hay mucha gente atrás de todo esto, entonces a los clubes cómo están ante esa organización, en temas de seguridad, ambulancia, jugadores, presentación de cómet, hay muchas cosas que no se ven, que es un trasfondo que es entendible que AFA quiere evaluar también eso. ¿Esto tiene incidencia con este torneo que se está jugando o es independiente? ¿Se pueden jugar los dos? Podemos jugar los dos, después ya son decisiones, digamos, más individuales o más particulares de cada club. ¿Qué es lo que va a pasar con los jugadores que exceden el límite de edad? No, a ver, nosotros hoy tenemos una idea de una estructura en la cual los jugadores, nosotros estamos conformes, agradecidos y la idea es que se queden con nosotros. Después, puerta adentro, veremos cómo hacemos, si los chicos se quedan con nosotros, les daremos préstamo a otro club o lo que sea, pero nosotros, la verdad, uno tiene un tiempito en el fútbol y muy pocas veces se consigue generar este grupo de tan buenas personas, más allá de buenos jugadores, muy buenas personas. Entonces la idea es no romperlo, no perderlo, vamos por ahí. ¿Qué va a pasar con el tema de la...? Yo te pregunto lo que pregunta la gente. Así que, ¿qué va a pasar con la Liga Lujanense? La Liga de Luján estamos en plena evaluación, que, como hablamos, va de la mano de lo que tengamos que definir. Si continuamos haciendo la doble competencia, más que orgullosos de tener lo que tenemos, aparte hoy fue, en este proceso, fue fundamental en lo que es la conformación de este equipo. Hoy tenemos cuatro o cinco chicos que vienen de estar ahí con un entrenamiento y un nivel muy bueno, nada que envidiarle a otro. ¿Qué pasa si Camioneros gana, como todos deseamos, la posibilidad del Federal A y jugar en el Sub-25, en el Más-25? ¿Jugamos los dos? Se lo preguntamos al presidente. Se lo preguntamos al presidente, ¿no? Obvio. Lo ponemos contra la pared. A ver, nosotros sabemos que jugar queremos jugar y ganar todo. Si es lo posible, a ver, nos tocaría jugar si soñamos una libertadora y nosotros vamos con la idea de ganarlo. ¿Y él qué dice? Sí, a ver, él baja esto, que hay que ganar todo lo que juguemos. Hay que ganar todo. Vamos momento a momento, ahora nos vamos con este, como dijiste vos, que es ahora agridulce de poder haber estado más holgado, pero bueno, nada, estamos para competir. La última, ¿existe alguna chance de poder jugar el campeonato de la C? Por el momento, son más rumores y a veces sueños que realidad o que algo sea concreto. Pero siempre que el río suena, ¿quién dice? Alguna vez no puede jugar para nosotros. Escuchá, viste que los sueños a veces se hacen realidad. Acá en Camioneros se hicieron realidad muchos, ¿eh? Bueno, sigamos soñando, soñando y ojalá que podamos tener, no sé si la invitación, pero si no que podamos tener la oportunidad de poder ganarlo, porque no queremos otra cosa que competir y ganarlo dentro de las canchas. Ale, muchísimas gracias, no le equivate a ninguno. Muchas gracias, hasta luego.